En cuanto coja eso, cuando se afine el bongó, rompe, porque si no, no puedo grabar. ¿Tú sabes cómo se llama esto? Ah, hijo, las cortinas. Chivo que rompe tambor. Claro. ¡Uy, qué rico! ¿Cómo es? Y el changui fue una de las cosas más agradables que descubrí, porque es un género muy particular de la zona oriental de Cuba y tiene unos instrumentos muy característicos, como el bongó de monte, que en esta grabación lo pude usar porque me lo mandó de regalo de Cuba un músico muy importante en el changui, que es el hito revés. El hito es el hijo del hombre que trajo el changui desde Oriente hasta La Habana y lo popularizó y puso a toda Cuba a bailar changui. ¿Helio Rebe? Helio Rebe, el viejo, el padre. Y el hito me mandó este bongó de monte con el que grabamos en este disco. ¿Te lo afinamos ahí? Sí, porque como no tiene llave, se afina con candela. Claro, muy diferente en la grabación de un estudio, se tuvo que afinar con candela. En los guateques, en las fiestas changuiceras, de verdad, es rico porque el bongocero se sienta al lado del puerco y mientras van calentando el puerco termina una pieza y pasa el bongó por el, la candela de paso se come un pedacito de pellejito de puerco y es riquísimo, ¿no? Es otra... En este caso, Pina, se dio un candela ahí. En este caso no había puerco. Entonces no tiene esa magia, pero sí tiene la magia del sabor de ese género que es maravilloso. Y con instrumentos, ya te digo, muy, muy, muy... La marímbula, que es una marímbula que yo me traje de Cuba, cruzó conmigo la frontera. Dale, arriba. ¡Go! ¡Arriba! Este es mi Cuba, ahí. Yo no puedo darte más de lo que te doy, mi corazón, sincero, no te ofrezco mucho más de lo que te doy, que por tu amor, te muero. Tengo una casita, para estar juntito, tomadito de la mano, por el caminito, vivir a tu lado, estar junto a ti, y cada domingo hay vinero, bailar un changui. ¡Changui! ¡Ajá! ¡Changui! ¡Oh! ¡Changui! Quiero darte mucho más de lo que te doy, mi corazón, sincero, te espero en el cuentecito donde el negro es hoy, que sin tu amor, me muero. ¡Ahí tengo una casita, para estar juntito, tomadito de la mano, por el caminito, vivir a tu lado, estar junto a ti, y cada domingo hay vinero, bailar un changui. ¡Changui! ¡Ajá! ¡Changui! 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 ¡Sí, meni! ¡Changui! ¡Changui! Yo no puedo darte más de lo que te doy Mi corazón sincero No te ofrezco mucho más de lo que yo soy Que por tu amor me muero Ahí tengo una casita para estar juntito Tomadito de la mar con mi caminito Vivir a tu lado, morir junto a ti Y cada domingo ahí vine bailar un chancuí, chancuí 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 Chancuí